Con alegría y satisfacción, los padres de familia de los estudiantes del Colegio Jorge Eliezer Gaitán recibieron el tan esperado inicio de las obras de mantenimiento del plantel educativo. Estas mejoras, según mencionan los padres, fueron obtenidas luego de una manifestación pacífica que llevaron a cabo hace algún tiempo, con el fin de llamar la atención de las autoridades y solicitar mejoras en la infraestructura del colegio. Hoy estamos haciendo veeduría a la estructura, al proyecto que por lucha de los padres de familia durante dos semanas duramos aquí. Gracias a Dios se está cumpliendo a fecha y a propósito, gracias a nosotros, al apoyo del señor Fernando Pacheco, que estuvo presente con nosotros. Gracias a Dios la obra va en buena marcha, vamos a durar aproximadamente cuatro meses la obra y bueno, estamos contentos. Gracias a la gestión realizada por la Secretaría de Educación, se logró la aprobación de recursos necesarios para adelantar las obras de mantenimiento tan esperadas por la comunidad educativa del colegio Jorge Eliezer Gaitán. Se estima que estas labores tendrán una duración de aproximadamente cuatro meses, durante los cuales se realizarán diversas mejoras y reparaciones en las instalaciones del plantel. Soy madre del comité de padres de familia, me siento muy contenta, orgullosa, todo lo que hemos logrado en este proyecto, entre todas las chicas que estamos aquí, con la ingeniera que ha avanzado mucho y me siento muy contenta porque muy pronto, entre cuatro meses, van a estar los hijos en un colegio 1A. Los padres de familia expresaron su agradecimiento por el inicio de estas obras, las cuales consideran fundamentales para garantizar un entorno educativo seguro y adecuado para sus hijos. La comunidad celebra este logro y espera ansiosa el término de las obras para disfrutar de un colegio más seguro y acogedor.